Para respetar el guardameta de la Copa, Marcambres se quedó mirando desde el banca. Para el 44 del partido, lo dicho, la asociación, el fútbol colectivo de este Barcelona en el último tercio mata y mata a cualquiera. Revisábamos hace un rato los números ofensivos. Messi, Gómez, posición adelantada o no, muy apretado. Neymar finalmente definía, salta la pelota bajo el cáncer y este Barcelona tenía ya resuelta esta final. André Gómez con muchísima profundidad, llega prácticamente a línea de fondo y se habla portugués en esa conexión. Así como acá se iban a conectar, Lionel Messi y Paco Alcácer. La MPN el día de hoy, ante la ausencia de Luis Suárez le responde, los tres ejes de ataque terminan apareciendo y con eso prácticamente ponen el último clavo en el ataúd del Alavés que se despide así y de un Barcelona que despide así también a su técnico Luis Enrique. Con un 3x1 final y esta imagen histórica una vez más por todos.